poder o no poder niño poder o no poder ella mira diferente la vallito ay dios papayito va a fregar la sandía que está montada no le he quitado el freno de mano y que no supuestamente la bici puede manejar al monstruo chugar el freno de mano no lo había quitado que va a joder bicho ay dios mío yo ahora vaya a ser nuestro favor así limpia en el pantalón a web era quien nos va a mover era quien nos va a mover qué es que no es que son crácticos a calcular ahorita para mí no que son mire 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 qué bárbaro dicho qué vergüenza pechuga qué vergüenza pechuga qué vergüenza pechuga que un hombre en cuerpo es mujer qué pena qué pena qué 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 barbaridad qué barbaridad igual que como cuando lo achicó la señora quejo que le dijo que decía que tenía que enterrarse pues en la chugar en cámara en tu cara dígale por favor chugar chugar agarrar la llave por lo menos eso sabía agarrar ni encenderlo puede y así quiere así quiere achugar como no ni siquiera manejar un carro yo que tanto lo afamaba que decía que era número uno para manejar que a la primera sacó la licencia que era de los que mejor podía manejar y viene la joana y la joana la deja huevadito en un ratito que barbaridad vergüenza vergüenza mira 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 ya después mejor para la barba porque no puede poder un carro por lo menos para la barba lo mejor es lo que más acaba la gente pero es difícil papi ahorita no les he calculado es el que más sacaba a Julito, a Pululo o a cualquiera que maneja el carro a mi me decía que no me llevaba el hino porque no podía manejarlo el mismo de que? solo porque aquí es primera, segunda, tercera, cuarta y quinta ya se enoja ahí con el hino tal vez para pasar la sandía a servir dale si, tiene razón tiene razón la hino ya tiene la cuenta de cuánto valió de dinero en sandía aproximadamente ya poniéndole el precio de venta el precio de venta como le dije va vendiéndola barata barata, no ahorcando la gente porque cada sandía que llevamos allá si usted la busca en la ramada anda por $3.50 la de abajo anda por $106 que hay una que está chola, está en la lana tan grande, la de abajo, la de abajo pero este hay una aproximada en esta caminada de $800 y algo $880 $60 $60 con esa chiquita salió buena producción entonces este año pero está bien serio $4.75 eso es lo que hay aquí en total de dinero entonces así como quedamos previamente sería de... bueno Junior ya le puso $100 más serían $300 apartados para él y aproximadamente como $560 de los que dijeron que iba a poner dinero y de la comida ahorita van... ¿ya no lo traerían? ¿ya no lo traerían? ¿ya no lo traerían? no, porque ya no se la traería sino en un carrito más rápido no, si no mejor ahorita en una camineta si, si porque el uno no sabe a qué hora va a venir o sea ya de irse en lo que van llegan este... ya están vaya con Armando hueva, todo un modo si dijo que estaba cansado de que no quería manejar pero vamos a ver si es cierto los dos nos ha amaneado si este... así está bonita la mano mira, el chiquitín, nomás le dice que se limpia las manos ahí va, mira, ahí va y dijo que ya no quería ir a ningún lado dijo que se estaba cansado, no quería manejar, no queria hacer nada ya es que este chiquitín se queda a la misión pues sí entonces en la cosa que voy a comprar la bebida los repollos la verdura servilleta aproximadamente hay este 400 dólares más lleno que anda comprando nano con con nulo y de allá de primar los que fueron a comprar allá que fue pollo julio y la avi fueron como 440 dólares de más y que eso es de la comida que se vaya a regalar bueno sería refrigerio puede sirva que no es mi comida porque no es una comida formal como dar un plato entero con sus tortillitas y todas las cosas es como un refrigerio pero de igual manera cualquier cosa todavía en este tiempo que vamos a hacer esto todavía están los resultados de la cuarentena de la pandemia al ver con esos unos vídeos ya 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 ha pasado todo esto ya tal vez están mejorado un poquito pero en este tiempo que estamos haciendo eso todavía estamos fregaditos viendo las noticias que los diputados como que como que quieren lanzar otra cuarentena domiciliar por quince días saber de lo que sí de lo que sí de lo que sí de lo que es que he visto de lo que es que ha hecho Ya quedate guavado bicho ya que vas a hacer ¿Quieres quedar a tomar los papeles? Norma, ¿a qué le pasó en el diablo Norma? Erick ¿Cómo dirió? Es que estaba pensando en alguien y... Vuela Lisa, así la tiene pues No es broma, ¿y yo que estoy en la par de ellas o que? No hombre, yo no decía a usted de la prima hija ¿Está distraído? Ah, distraído Ah ¿Y a la Laura le di envidia porque la Norma andaba a maravilloso? ¿Y se quiso cortar el dedo? Es que siempre está mejor Viene aquí allá, pues viene aquí allá Y a Armando fue con la hueva Mire usted Para creer que Armando 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 no quería manejar ya Porque dijo de que él estaba cansado Cuando le dijo a Nano que fueran a traer hielo Que él estaba cansado y no quería manejar Y para probarlo le digo a la hueva Vaya con Armando a traer los tacos Mira lo paso diciendo Armando vamos a la cara sucia Rapidito le limpio las manos Vamos Vamos Y un solo con la hueva Imagina Es que pues mamá De hecho de perder la oportunidad Los tacos y los burros Los tacos y los burros van a venir como a las 1 Van a venir como a las 12 Más o menos Sí Ah, es cierto? Pero está bueno que aproveche Pues sí, de todos modos Y la crack se llevaron La crack se llevaron La oscurita La que no se ve nada Esa está toda el Ahí en la crack Mierda Jaja Ya está bella ¿Qué es lo que estoy diciendo? Hola Yo quiero ir a una Tiene que, mire Y así andaban Y así andaban Dice la hueva que a la glaive le daba pena que la hueva saliera así No, a mí no, porque yo así salgo y nada, me fui yo llena de lodo. Y mire, y el hombre donde fuimos a comprar el fluxo, el policía, quizás no la quería dejar entrar, porque se le quedaba viendo así y tenía el bote de gel, la cosa que le echan a uno, y como que le quería echar y no le quería echar. Pero ya cuando le dijimos que necesitábamos bastante, fuerza le dio. No, pero ahora todo el día trabajado como hombre, fíjese, se fue a las 8 de la mañana, como andábamos fregándole, que por ahí con Armando va. Me dijo con la maruca, vamos a agarrar la cancha. Ah, es cierto, barriaron todos. Y después dijo, ah, pensé que fueran solo los hombres para allá. Entonces le dijo a ella, Rey, Rey, yo quiero irle. Aburrida con la sandía, o sea, alárgela con sacos. Y llegamos y ahí andaba, andaba como los hombres, con los sacos llenos de sandía. Y luego venimos acá y fue la primera que dijo, yo hago los contactos de cara sucia, y yo podía comprar las cosas. Porque ya era tarde, va. Yo le dije a mí que me conocí tanto. Ajá. Pero tiene los contactos de toda la gente, porque me dieron que consiguieron comprar las cosas, que ya estaba cerrado, prácticamente. Sí. Donde habló a la tiendona, la tiendona que está ahí por aquí. La tiendona, como se ve, es la mamá de una ex compañera. Ah, ok. Mira, yo no sé por qué no conectamos las refri blancas, y ahí tenemos una refri sola. ¿Para? Para poner el detalle. Ah, sí, se puede decir. El problema es que si la refri tiene, va a llegar a un sumito. Ajá, así está. Sí, sí, sí. Aquí, así está bueno. Así que... No, es así como si dijeron. Es que ya no, ya nos vamos a levantar, pues. Son las nueve. A las diez han terminado esto. Le ponen la sal. Y a las cinco ya va a estar preparándose esto otra vez. O las seis lo más tardar. Ya traje el hielo. Pongo los barriles. Pongamos los barriles y... Puedes traer la gato y otra de la... Sí, ya está. Y a la bolada de esa, Jonathan, después meterla. ¿Cómo se le da? Mira, es que oso es. ¿Lulo? ¿Lulo? Mira, es que oso ha hecho este bichito ahorita. Le dije yo, confiando en él, porque supuestamente es el número uno en manejar monstruos y carro. Le digo yo, ahí, bicho, ponete el carro y lo ponía aquí para pasar la salida para allá. ¿Qué crees? Así le hacía al carro y no lo pudo mover. Solo lo sacó de frente nomás y se le apagó el carro. Y le digo a la Johanna, Johanna, moveme el carro, por favor. Mira, la Johanna agarró el carro de un solo, sin ver los espejos ni nada, metiólo aquí, mire. Es que ahorita tenía varios días que no agarre este carro. Dice que no le puede tantear, dice que no sirve para tantearle, dice. ¿Este carro a la palanca? No, a ver, le quitaron la doble. ¿Ah? Le quitaron la doble. Haciendo le corría a 30, está bueno. Ni sabe qué es eso, man. Nada, nada, nada. Como me dijo, nano, temprano, cambia tu mentalidad, ya, bicho. Ni siquiera puede manejar un carro, servizmente. Entonces aquí pongo los barriles en ese. No, 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 es que ya, hijo. Sí, ya lo pongo. Sí. ¿Cómo va a ser en este? Estamos ahí un solo con un chelo, ya. Hay que meterle las cosas, meterle agua, zamparle agua y meter la bebida ya solo. Si nadie, de tanto tomar la sandilla, si, te ha agarrado brillo, yo no sé. Sí, de tanto limpiarla y limpiarla. Esa tiene que darle el kit de brillo, Fernado. Hijo, puedes tener un año si no agarrar un carro, pero no te va a hacer lo que te hizo. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué dirías que le brinco, pues? Oígalo, pues. El que sabe, sabe y se divierte, hijo. A mí no me da nada con paja, men. El que sabe, sabe y se divierte. ¿Qué quieres que te le haga a este carro? En Lima. ¿Qué quieres que te le haga? En Lima. Mamá, pero ¿qué le pasa a este niño si antes de allá va a manejar este carro? Es lo que yo digo, dice porque ha perdido la práctica. ¿Cuánto tiempo tiene yo de Navarro en el stand-up o de la comida en las clases? Ajá. ¿No pusimos otro para agentarlo? Es que obvio, solo debes quitarlo.